Música Miles de personas pierden la vida en el Mediterráneo huyendo de guerras, matanzas o del hambre. ¿Qué hacen los gobiernos para evitar que se convierta en la mayor fosa común del mundo? ¿Son suficientes los medios de rescate que estos gobiernos destinan? ¿Qué papel juegan las organizaciones humanitarias? A las 21 horas, en directo, tienes una cita en Canal 33 de Madrid, La Mosca TV de Barcelona o en nuestra web rojinegro.org. Te esperamos. Música